Con la incorporación de Jorge Sánchez al parejo del equipo, América continúa con su preparación de cara al duelo contra Veracruz. El zaguero de las águilas se recupera de una fractura en la mano izquierda, por lo que entrenó con una férula que lo protege de algún golpe. El joven futbolista tiene el aval del cuerpo médico azul crema para jugar próximo sábado ante los jarochos, por lo que será decisión del técnico Miguel Herrera si lo toma en cuenta o no. En tanto, Mateo Zuribe y Carlos Vargas realizaron trabajo diferenciado. Trotaron en la primera parte de la práctica, y en la segunda hicieron trabajo de resistencia. El colombiano se recupera de una sobrecarga muscular, mientras que el joven azul crema lo hace de una ruptura miofibrilar parcial en el bíceps femoral derecho, la cual lo marginó de la selección mexicana sub-20, que disputa el campeonato de la CONCACAF. Ambos futbolistas se dedicarán a su rehabilitación y serán considerados para la liguilla. Mientras tanto, el resto de plantel ya se enfoca en la búsqueda por el primer puesto del torneo, de combinarse una victoria sobre los tiburones con una derrota de Cruz Azul contra Morelia. Las águilas terminarían como líderes del campeonato, lo que les daría la posibilidad de elegir horario para el partido de vuelta de los cuartos de final, fase que la máquina también cerrará en el coloso de Santa Úrsula. En la práctica, el conjunto del Pío Herrera realizó fútbol a espacios reducidos, y más tarde se dividió en dos grupos, los jugadores enfocados a la defensa y del otro lado los del ataque, y así realizaron ejercicios específicos de su puesto. El estratega de las águilas aún tiene las ausencias de los seleccionados nacionales Henry Martín, México, Edson Álvarez, México, Agustín Marchesin, Argentina, Cecilio Domínguez, Paraguay, Bruno Daldés, Paraguay, Renato Ibarra, Ecuador, y Diego Lainez, México Sub-20, quienes reportarán esta semana de cara al duelo ante los jarochos, por lo que sería hasta el viernes que tome la decisión sobre los jugadores que arrancarán como titulares. ¡Gracias!